Música Así es hermano, nosotros estamos atravesando una situación muy difícil ya que tenemos nueve meses prácticamente cerrados y cuando vino un pequeño respiro que nos permitieron trabajar ahora viene este nuevo revés, nos trancan el juego cerrando la venta a las 6 de la tarde es ya prácticamente tirarnos a la quiebra ¿Ustedes como asociación se han reunido ya luego de esta situación? Sí, hemos estado conversando, ya prácticamente la mayoría de dueños del negocio que no hay forma como que trabajar porque la gente sale a trabajar de día a las 6 de la tarde es cuando sale a comprar una cerveza pero no le da tiempo ni siquiera a llevársela para la casa porque ya está prohibido a las mismas 6 de la tarde no hay un rejuego para poder colocarla ¿Cómo harán ustedes entonces de esta situación? Hemos aguantado un sacrificio, sabemos que la pandemia nos ha obligado es un asunto de salud buscamos medidas pero por el momento le solicitamos al señor presidente y a Salud Pública que ya en este año nosotros le hemos perdido todo no fuimos tomados en cuenta en ningún programa pero por lo menos para el año próximo que no empiecen cerrándonos nuevamente que nos brinden la oportunidad de poder trabajar pero e tal que no estamos viendo